La razón por la cual nos admiran a los diamantes es porque nosotros lo decimos y lo hacemos. Nosotros salimos lloviendo a la calle a dar planes y vamos y hacemos demostraciones de productos a las casas y les hacemos ti, 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 ti. Eso es lo lindo, ¿me entiende? Eso es lo lindo y por eso hay admiración por los líderes. ¿Eh? Por eso yo hoy tengo gente que entra al negocio y me dice, voy a hacer un estudio. Es chistosísimo. Personas que entran al negocio en Colombia, egresados de universidades así prestigiosos, que se comen los niños crudos, si me entienden, así super fifís, salchichoncísimos y llegan y me dicen, bueno, me parece interesante, pero antes de empezar el negocio voy a hacer un estudio de mercados. Van a hacer un estudio de mercado. Pinche PowerPoint. Pinche PowerPoint. Nunca ningún diamante, yo hice un negocio a nivel de Embajador Corona, que es una empresa de lujo, de lujo. A veces yo me pongo a comparar los ingresos, el resultado, la potencia del resultado, con empresas que llevan 50 años en el mercado en mi país, sin usar PowerPoint, sin planeación estratégica. Pinche planeación estratégica. Pinche palabra. Esto no usa nada de eso. Esto usa liderazgo, señores. Usa liderazgo. Técnica de mercadeo. Pinches técnicas de mercadeo. Pinches técnicas de mercadeo. Usa liderazgo. Tengo un líder que se hizo diamante. Esa es una historia preciosa que lo van a tener de orador por aquí en una convención. Yo lo fui a auspiciar y me dijo, no, era gerente de una empresa grandotota. Y yo fui así, yo dije, pinche pollo asado, pero él no le dije eso, ¿me entiendes? Entonces yo lo vi así y le quise contar el negocio y me dijo, no, yo no quiero hacer el negocio, eso no me interesa porque es que yo soy egresado de tal universidad, tengo una maestría en no sé cuánta y yo estudié, yo hice una especialización en retail. Y yo, ¿qué es eso? Es una cosa de mercadeo. Pinche especializaciones en mercadeo. El negocio de Amway lo que requiere es liderazgo. El network marketing requiere liderazgo. Liderazgo. Liderazgo es algo que tenía un ser humano que fue un Einstein en la creatividad que se llamó Steve Jobs. Cuando uno de sus alumnos de Harvard se le mete a la oficina, un alumno de unos 27, un egresado de Harvard, salchichoncísimo, brillante que lo había contratado Apple para un estudio ahí para la empresa, y entra a su oficina y le dice, Steve, ya estamos listos para iniciar el proceso de estudio de mercadeo del aparato este que vamos a sacar. Steve se queda viendo y le dice, no, 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 no. ¿Cuál estudio de mercadeo? Ni qué ocho cuartos. No vamos a hacer nada de eso. Recuerda siempre esto. La gente no sabe lo que quiere hasta que nosotros no se lo mostremos. La gente no sabe lo que quiere hasta que nosotros no se lo mostremos. Pinches estudios de mercadeo. El negocio de Angway es absolutamente alternativo, es diferente. Cuando tú vas a una persona, ella no sabe lo que quiere, porque yo no le he mostrado el negocio. Cuando yo se lo muestro, y cuando yo se lo muestro bien, y cuando yo encuentro a una persona que anda buscando, esa persona descubre el negocio, porque yo se lo muestro. La persona no hubiera entrado por un estudio de mercadeo. Es otra cosa, es liderazgo, es liderazgo, es liderazgo, es liderazgo, es emoción. El liderazgo es emoción, es sueño, es pasión, es visión, es robarle el corazón a alguien. Por eso es emocionalísimo el negocio. Gracias. 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 Gracias.